¡Hola! Buenas tardes chicos. Muy pero muy bienvenidos al taller de catapulta. Hoy vamos a aprender a hacer monstruos con bombones de lana. Bueno, los pasos son muy pero muy simples. ¿Cómo comenzar? Necesitamos un ovillo de lana más o menos de 8 metros de largo. Y con mucho cuidado vamos a ponerlo de esta manera. Miren, un poquitito salido para hacia fuera, digamos, y ahí le hacemos un giro y lo trabamos. Una vez que terminamos de armar el otro molde, los unimos a los dos. ¿Ves esos tres? ¡Tic! Los unimos los dos con mucho cuidado y nos van a quedar perfectamente unidos. Una vez que los tenemos unidos, por esa ranura que tenemos ahí en el medio, vamos a introducir la tijera y cortar con mucho cuidado los pedacitos de lana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!